hola gente que tal están espero que muy bien esta vez vamos a jugar nuevamente tft es una ranked así que vamos a ver qué tal nos va recién hace un ratito e intenté grabar una el problema es que durante la partida se me cayó varias veces la conexión lo cual es horrible o sea nada es muy importante tomar las decisiones en el momento adecuado y nada se me cayó se me cayó perdón en los peores momentos así que nada la partida quedó ahí no la voy a subir porque bueno encima perdimos rápido bueno otra vez no sé por qué últimamente se me bueno iba a terminar hablando esto seguramente últimamente se me queda congelada la pantalla de carga y tarda un montón en entrar en la primera ronda en la del carrusel y no puedo no puedo elegir no puedo agarrar nada no sé por qué no sé si es un problema mío o del lolo en general no sé antes no tenía esos problemas pero bueno veamos que nos sale o esto ok no creo que fue de espadachines pero bueno por tenerlo ahí no hará daño mi idea es jugar nobles con guardianes bueno todo esto lo explique en el la partida de antes es un bajón tener que volverlo a explicar pero bueno básicamente es la compo típica de 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 nobles con guardianes que son los seis nobles el brown y su masaraje para que te dé cazadores y gélidos bueno es esa compo pero pero mira el tercer espadachines vamos a comprar esto que estaba diciendo si es la compo típica pero cambiando algunos personajes por algunos personajes que están bastante fuertes en este meta bueno obviamente los seis nobles se quedan lo que cambiamos son al brown por pantheon y a la halle por kaisa que están muy muy fuerte y nada básicamente es eso bueno acá tenemos algo estos son dos cuatro seis mmm 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 no muatía, es cierto muaté mmm 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 bien el cazadino ahí quitándole el mana al... al jen al jen mmm mmm interesante mmm mmm me alcanza bueno bastante bien mmm vamos a comprar al twisted fate mmm mmm bueno no es la mejor mano que nos pudo haber tocado sinceramente en la partida anterior ehhh después de la primera ronda de bichos ya tenía a la vaina el 2 Así que esa partida sí que estaba para jugar nobles Pero bueno Acá no sé qué voy a intentar jugar Podría ir a... O sea, quiero jugar lo de nobles Pero no sé Es para chines con las Jinx Y pistoleros Podría ser Ah, que no ulté esa cata No, Kassadin Tenías que golpearla antes Bueno, ya está Para hacer es para chines necesito Ah, tiene el imperial Bueno, igual le ganamos Vamos a comprar otro de estos Bien Claro, no puedo meterlo Ah, ah, ah Así Perfecto Tal vez deba deshacerme de esto Bueno A ver si la ganamos Vendo a... La Vayne Bien Que se quedó ahí dentro El down plan Bien Vamos a vender eso La otra vez también jugué es para chines Y Me fue Todo lo que fue early Bastante, bastante bien Después en late Decaí bastante Supongo que no No supe hacer bien La transición Ah Pero nada Parece que son unidades Que están fuertes en early El Kennen me gustaría Agarrar Ah Agarrar la última Dice que Vamos a agarrar esto Un rompeespadas Ok Bueno En el momento vamos a intentar ahorrar Ah Bueno Ahorra Ahí sube de level Jajaja Cuando nos vamos a la Giovanna Ah Podría vender estos caballeros Y Si ganamos Vendo a los caballeros Y bueno Bien Bien Bueno El Kennen Realmente no lo quiero Oh Que bien Lo que acaba de ocurrir Ah Los Flickranks Bueno Vamos a ver si le conseguimos Un par de objetos A A las Jinx Esto me sirve Bueno Entonces hacemos 6 pistoleros O sea 6 pistoleros No 6 espadachines 4 pistoleros Y a las Jinx Le hacemos Espadachines El problema es que No tenemos nada Para hacer espadachines Pero bueno No tenemos ni espátula Ni Arco curvo Creo que es Si Bien Bien Ayuda de mi hijo Eso me gusta Un arco curvo Bueno Era mucho pedir Ah Me dio personaje Ni me di cuenta Ok Ok ¿Qué? 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 Ah, tenía que poner otra unidad. Otra fiora puse. Mierda. Qué mal, nos cortó la racha. Ay, Dios, esto pasa por hacer todo rápido y no prestar atención. Bueno, nos faltaría Aatrox. Sacarlo por Kazadin y después meter a... Ah, qué mal. Se está notando que no tenemos objetos. Se está notando. Bueno, podría ponerle esto a la gym. Ahora que lo pienso. No sé para qué lo tenía. Ah, no sé. Ah, no sé. Bueno. ¿Este es level 7? ¿Qué? Oh, la Jinx nos va a matar a todos. La Jinx, digo. La... La... La Katarina. Dios. Qué bronca. La gloria de Demacia. Nunca morirá. Bueno. Sigo eligiendo último, así que... Esa Jinx me gustaría bastante. No me la van a dejar. Ok. Un arco curvo. Así que... Vamos a conseguir a la Ashe o a la Hopi. Me doy por satisfecho. Si no, el Chogart. Pero bueno. Ya está, no importa. Ok. Ahora necesitamos una espátula. Que puede tocarnos en lobos o en picuchillos de última. Pero bueno. Ok. No sé por qué roleo tanto. No sé por qué roleo tanto. No sé por qué roleo tanto. Estamos horriblemente mal posicionados. En fin, todos subieron al siete o qué onda. Open Hex stage mejor Están estos asesinos No se quedó a nada Bueno y en casa de mi va a estar 3 días A ver si nos toca Lo que queremos Una espátula Bueno yo podría meter 6 espadachines pero bueno Una espátula me gustaría eso Una espátula y Por favor espátula Si bien 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 Y que otro objeto le podría hacer a la Shining Un Fil infinito Uff Tienta Tienta Bien Vamos así Esto Los hechizos dan críticos Morelos Bien 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 Vamos a comprar esto Con otro de AP le hago para que pegue críticos Vamos a borrar ahora Mejor así Ah tal vez debería mover a la Camille Tiene Hex stage No vale Ah no Ah Ah necesito que la Shining se cubre Tal vez Tendría que haber esperado Y después meterle una sanguinaria Bueno igual La sacamos La sacamos bien pero bueno Si pues Si tal vez me apure Me apure Tendría que haber puesto Una sanguinaria Pues estoy vendido con el tema de asesinos Tendría que Tendría que colocar diferente las tropas Tendría que colocar diferente las tropas A ver ahora Ahora lo intento cambiar sin piedad vamos a ponerlo así de momento bien, esta fue una buena decisión porque la la cejuaní no nos pudo ultear a todos si hubiésemos estado 3,6 a ver, que me interesa agarrar acá ah, AP que suerte la Kayle estaría ah, la Miss Fortune podría agarrar no ah, el hijo ultimo igual nadie se va a agarrar a la Kayle, en serio en serio nadie bueno estaría bueno hacer Kayle espalachín la masacre es mi método a ver si estaríamos un arco curvo y una espátula en picuchillos no es imposible, pero bueno este está yendo Hextage salvajes cambia formas este está igual que yo desactivé todos los objetos Dios mío el buen Hextage uff, este tipo me da miedo quisiera eliminarlo 8, 9 no, no me da espero que puedo vender esto y comprar esto así mmm mmm a los guardianes a los guardianes mal Hextage malo por qué se movió tan adelante la Jinx bueno quiero eso hacer a la Kayle espalachín y la meto por bueno tengo el cazadin acá que está de jajas que no hace nada unos guardianes estaría bastante bien meter y cubrir a la Jinx mmm si de hecho este tipo los tengo acá haciendo nada aunque Karr es del vacío imperial imperial hechicero mmm vamos a vender me voy a meter guardianes y cubro a la Jinx bueno el arco curvo me tocó ahhh lastima la espátula no salió pero bueno cañón de fuego rápido esto uff tienta bastante mmm mmm ya subo bueno esto es lo que me interesa tener bueno si ganamos Jinx por favor ah qué problema la Jinx no tiene para curarse pero bueno tengo siete espadachines ah claro bueno mmm debería sacar a no esta no al Draven meter a la Leona así y después meto al Brown acá si me sale oh Kaisa me gusta bastante a la Kale debería meter ahora que lo pienso lo que hemos esperado está el pandeo no es lo que yo quería ahi está perfecto entonces mmm la Kaisa ya no puedo meterla de ninguna manera así que se nos queda por acá ese blitzkran al 3 dios mio que miedo jajaja bueno a ver que objeto me interesa ay dios me comí la mague de que era mi turno la Kaisa esa mmm mmm uff uff bueno creo que me conviene poner a Yasuo acá así y y nada mmm bien jimx como nos correa la jimx por favor ahora tendría que correr subir al level 9 si y sería genial que en el dragón me tocara para hacer otro espadachín y meter a la a la Kail espadachín con sanguinaria no me salieron nunca más jinx o sea si me salieran la vendería si me saliera el 2 la vendería y le pondría la sanguinaria pero bueno todos estos objetos acá que Dios mio ¿por qué se acerca tanto la jinx? es algo que no entiendo pero bueno vamos bastante bastante bien espadachín ah bueno un demonio podría ser demonio al al gunplug jaja bueno ahorrar ahorrar necesitamos 60 de oro actualmente yo creo que tres rondas y ya subimos de level bien esto no da igual bueno este si es sin cambiar los objetos del lugar o sea ya tienen un hex stage acá y se va a querer morir se me murió la jinx ay este este era el bot dios cuantos objetos tiene bueno creo que llegó el momento de cambiar de lugar las cosas un poco algo algo así así oh me va a hookear al ampli o al briskan o al digo al panteo what panteo no voltea ok bueno la siguiente ronda ya podemos subir de level y si acá conseguimos para hacer espadachina a a a a una espátula claro es que necesitó solo una espátula o o una espátula o cosa a a a quien sacaría creo que a la al jen supongo que también le sacará no 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 crees que me agarrara la espátula. Debería meter a la Miss Fortune, tal vez, en lugar de... No. Esto es un problema. Vamos a operar más así. Buah, qué mal. El problema es que se me moría la Jinx enseguida y no tenía para robar vida. No sé al final cómo quedamos, creo que segundos. Bueno. Bien. 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 Bien.